Dice la siguiente noticia, el hermano de Sánchez en pleno asentismo laboral se presenta en el Teatro Real a una reunión como asesor. Pero sigamos con el hermano de Sánchez, dice Sánchez defiende la honorabilidad de su hermano y dice que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Es increíble. Pero vamos a esta noticia que es más importante. No, es el tiempo y el equipo de la agencia tributaria. Exactamente. Estoy de acuerdo, le van a poner probablemente entre rejas. Entre rejas. Pero vamos a esta noticia que ya es muy importante. Dice la fiscal superior de Madrid dice al juez que fue el fiscal general quien le ordenó publicar la nota sobre el novio de Ayuso. Atención. Y el fiscal general lo ha reconocido. Es acojonante. Lo ha reconocido. O sea, que ha cometido un delito de decir datos, además que lo dice el artículo 96 de la ley general de la agencia tributaria, que no se puede dar información de este tipo y que hay que guardarla. O sea, ahora mismo Sánchez, la fiscal de Madrid, confiesa que ha sido obligada por el fiscal general de Estado y este señor está acorralado y va a caer. O sea, ¿cómo podrá aguantar Sánchez con un fiscal imputado o posiblemente imputado la mujer y el hermano? Bueno, yo de verdad creo que todas las instituciones en este país ahora mismo actualmente están en tela de juicio. Creo que lo que tenemos que hacer desde la sociedad civil es rebelarnos contra todo esto. El tema de la agencia tributaria, como ya ha dicho Juan, es una auténtica vergüenza. Yo no conozco ningún país, y mi oficio es la economía, donde pase lo que pase en España, que se usa a la agencia tributaria para extorsionar a los ciudadanos, donde un funcionario puede cobrar un porcentaje de lo que trinque o no trinque, que es lo peor. Y claro, la indefensión que tenemos se demuestra al final en estas cosas. O sea, que cometen delitos y se saltan la ley una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y volvemos a lo de siempre, se salta la ley, queremos controlar a los jueces, para que como nos saltamos la ley, porque esto es una dictadura, así nosotros no vamos a salir sancionados. Es una vergüenza.